¡Ay que estoy agotado! Bueno, este es el canal Arte Libre nuevamente, un sábado, a la siesta, hemos salido a pasear y a recuperar algún que otro material. Y bueno, esta es la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y podemos encontrar así, en lugares abiertos, espacios abiertos, mugre dispersada por todos lados. Mugre, mugre, mugre. Esto no se termina nunca. Todo, todo, todo regado de basura. Estamos tapados de basura. Es desesperante la cantidad de basura que hay. Somos tan irresponsables, por favor. Mirá lo que es esto, al lado del container. Basura regada por todos lados. Esto es increíble. ¿Cuándo se irá a terminar esto? Vamos de mal en peor, ¿eh? Este es un lugar precioso, de sombra y césped. Casonas viejas. Un lugar donde se puede venir a disfrutar un rato de tranquilidad y paz. Pedro siempre acompañado de la maldita porquería estirada por todos lados. Bueno, vamos a continuar. Esto debe ser de los chicos que buscan, que burgan en la basura, que sacan las bolsas, y como está todo mezclado, rompen todo y sacan lo que necesitan, lo demás lo dejan tirado. No lo vuelven al container. Es mucha pérdida de tiempo para ello. Acá tenemos una bufanda. Por acá tenemos una cabeza de ajo. Esta me la llevo. Está caro el ajo, así que me llevo esto. Me lo llevo. Para los guisos. Continuemos. Voy a recuperar de ese container unos cuantos papeles de oficina. Estos los pagan bastante bien, los vamos a llevar. Y, bueno, un montón de latitas. Un montón de latitas que vamos a seguir juntando. Vamos a seguir sumando metales. Continuamos. Les digo, acá están los chicos que burgan en la basura y sacan lo que necesitan. Y además les dejan el regado. No podemos vivir así. Qué falta de educación, por favor. Qué asco. Qué asco realmente. Yo no sé, me preocupo por separar todo yo en mi casa. Usar lo que voy a lo que voy a vender para reciclar para reciclar. Lo demás lo dejo dentro del container y vienen estos muchachos y hacen estos desastres. Bueno, ahí saqué unas cuantas latitas más para el kilo del aluminio. Está apretador el sol. Me parece que me voy a pegar la vuelta para casa. Y voy a salir más cuando baje el sol. Uy, apretador está. Miren, acá les voy a mostrar una flor que se utiliza, es medicinal. Miren. Acá la tenemos en amarillo. Pero viene en rojo, blanco y alguna otra variedad. Esto sirve para para la hipertensión arterial. Bueno, se toma en toma, se toma perdón, se toma en forma de infusión la flor y bueno, y regulariza la presión arterial sin necesidad de tanto medicamento. Preciosa flor, eh. Vamos. Bueno, ahí sacamos tres bidones de cinco litros y una mopa. Todavía está usable. Estos son para venderle al chico de los productos de limpieza. Vamos nomás, seguimos sumando pesitos.